¿Sabías que el humor se genera porque algún esquema mental de nuestra mente percibe alguna incongruencia? El humor, desde un punto de vista lingüístico-prasmático, es un fenómeno inferencial en el que se produce una incongruencia lingüística o contextual. Dicha incongruencia hace que se reinterprete el enunciado desde un modo humorístico y genere risa en el oyente. Pero, ¿qué es esa incongruencia? Una incongruencia es aquello que se sale de los límites establecidos, tanto social como culturalmente. Ahora bien, lo esencial de una incongruencia humorística es que tenga una finalidad lúdica y pretenda que el oyente ría. Veamos cómo funciona el humor en un chiste. Un chiste, siguiendo a Raskin, se compone de tres fases. El establecimiento, donde se asientan las bases de la broma. Incongruencia, donde se presentan dos guiones opuestos y resolución, donde se elige uno de los dos guiones y se genera el efecto humorístico. Veamos un chiste. ¿Qué hace una persona con un sobre de quechua en la oreja? Escucha salsa. El establecimiento se produce en la primera intervención de la conversación por medio del enunciado interrogativo. La fase de incongruencia se activa a partir de la polisemia que crea la palabra salsa. Aparecen dos guiones opuestos. Uno, salsa como condimento, que es en este contexto el que sería el significado más marcado, frente al significado de salsa como tipo de música, que sería el menos marcado. La elección de este último es el que crea el efecto humorístico en la fase de resolución. La relación entre humor e incongruencia es una relación estructural donde la violación de la expectativa supone una sorpresa que causa risa. Es decir, lo que sucede no concuerda con lo establecido en el modelo cognitivo del oyente. Esto produce sorpresa, rompe con la idea establecida y provoca una inconsistencia entre la realidad y el pensamiento que desemboca en el humor.